...por primera vez en la historia de un equipo santafecino en la Copa Libertadores. Colón, su representante, y las primeras chances sobre el arco defendido por Bonano. Una de Marini, otra de Castaño Suárez. Aquí River apretaba con Berizzo, hasta que en el minuto 26 llega esta acción. De 71 metros le pegó Senso Ayala, era un centro. La pelota picó, se elevó sobre el cuerpo de Leo Díaz, picó y se metió adentro. ¿Cuánto porcentaje de culpa tiene el arquero y cuánto el pésimo estado del terreno de juego? Es una cosa que deben juzgar los hinchas o los espectadores que tuvo el partido de anoche. Un gol que ponía a River en ventaja y obligaba a Colón, que había hecho bien las cosas hasta ese momento, a dejar algunos espacios en la defensa. Una buena noche la de Tito Bonano en el arco de River, defendió con seguridad el pórtico millonario. Gran jugada de Cristian Castillo. Y es fundamental la intervención del arquero de River para evitar el empate del pibe de Villa Madero. Otra chance más para Colón, Castario Suárez le pega con el arco vacío, pero la pelota se va muy desviada. River con Escudero que amenaza desde lejos. Leo Díaz, que tampoco muestra seguridad aquí. Tal vez el estado del campo de juego le jugó mucho más en contra al arquero que al resto de los futbolistas. Por el final de la primera etapa, la expulsión de Héctor Rodríguez Peña, el defensor uruguayo de Colón. El pitazo de Rusio y tras el descanso, un partido que era muy previsible. Con el equipo de Ramón Díaz dispuesto a liquidarlo en el primer contragolpe, en la primera chance que tuviese. Y con Colón buscando el empate. La jugada pudo ser esta. Pero Placente a punto estuvo de marcar el gol. El que se lució, en este caso, sí fue el arquero Leonardo Díaz. Después, el matador Salas asiste a Escudero. El pitch y define a River 2 a 0. Asunto liquidado a los 9 de la etapa final. Colón, con mucha vergüenza, fue al frente. Tuvo la chance de quedar en igualdad numérica desde el minuto 20. Cuando fue expulsado Eduardo Berizzo, por reiteración de faltas. Entró Juan Pablo Ángel para reemplazar en el segundo tiempo a Rambert. Tampoco se destacó. Escudero pudo marcar otra vez. Fue el jugador de River con más situaciones de gol en la noche. Aquí, entre Salas y Ángel, se pierde en el tercero. El profe Córdoba desesperado. Cada imagen de contragolpe en el presagio de un gol más en su contra. Pero al final, Colón llegó al descuento. En esta jugada, el centro fue desviado sobre el travesaño por Tito Bonano. Pero sí a los 44 minutos. La penetración por la izquierda. El centro ejecutado. En forma precisa. Y antes que pudiese intervenir Cristian Castillo. Juan Pablo Sorín en contra. Marca el descuento para los locales. Que tuvieron inmediatamente después. Con la desesperación de Córdoba. Y con la bronca de Ramón Díaz. Quien resubrió una bombita de agua. En pleno ojo izquierdo. Decíamos, el Bocón Torres se lo perdió. Pudo ser el empate de Colón. Hubiese significado verdaderamente una hazaña. La gente así lo entendió y por eso...